Creí que eras distinta Creí que eras sincera Y te entregué mi vida Sin ninguna condición Pero todo fue un sueño Mi alma enamorada Igual que una de tantas Jugaste con mi amor Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Y si el corazón llora Le pido que se calle Que amores como el tuyo Se encuentran en la calle ¡Gracias! Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Jugaste con mi vida Y con mi corazón Y si el corazón llora Yo le pido que se calle Que amores como el tuyo Se encuentran en la calle Se encuentran en la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!